No olvides que para no perderte los vídeos que más te gustan de mi canal, junto al botón de suscribirse tienes la campanita Si la pulsas y eliges recibir todas las notificaciones, recibirás al momento un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo ¡Gracias! ¡Muy buenas a todos chicos! Estamos aquí en Minecraft con Manu ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Batallas de Armaduras ¡Uy! ¿Qué es lo que toca, Tina? Pues mira, tenemos aquí pintada en el suelo ¡Uy! Era... La cara de Herobrine ¡Ay que no puedo saltar! Estaba acostumbrada a llevar el creativo ¡Y la cara de Steve! ¡Pues bueno chicos! Pues ya sabéis Armadura de Steve vs Armadura de Herobrine ¡Pero! El que, al que le toque Herobrine va a triunfarlo mucho Porque va a tener casi todas las de ganar Herobrine es muchísimo más poderoso que Steve Lo que pasa es que puede cometer errores Eso también, ¿eh? Porque al tener... Obviamente Al tener más salto, al tener más velocidad, etc. Puede que se te vaya la pinza Y te vienes en el suelo, etc. Tienes más fu... Bueno, lo de más fuerza viene bien Pero, ya sabéis chicos, en este caso Herobrine, ya os lo digo yo de verdad Que ya hemos estado probando la armadura antes de empezar con todo esto Es mucho más fuerte Y vamos a ver a quien le toca Yo le doy aquí primero Y... Y... Dale, dale Aquí hay que ir con cuidado, ¿vale? Porque nos va a salir... Claro, a ver, ven para acá Abre esto conmigo Tina Porque la ropa, en la misma, en la ropa de Steve En los dos, lo único que se diferencia es la cabeza Entonces vamos a coger cada uno la pechera, pantalón y botas, ¿vale? Y que solamente salgan las cabezas Vale Y sale uno de tierra, que nunca ha salido todavía Pues... Que machote soy, ¿no? Te veo un poco gorda ahora, Tina Bueno, le damos por ahí a ver que de cabeza sale Y... Va a salir la tierra O sea que... Después de un montón de tiempo, es la primera vez que sale la tierra, Tina Puedo elegir la que yo quiera ¡No! Sí, 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 sí Así que... Me elijo la armadura de Herobrine ¡Qué novedad! Yo no sabía que te ibas a querer elegir esa A ver, yo quiero ganar, obviamente Bueno, después... Oye, tengo salto Yo también tengo salto, pero tengo mucho más salto Mira, mira Y tengo fuerza Y también tengo fuerza Yo tengo fuerza 4 Y tengo velocidad Y tengo... Health Boost Y tengo Jump Boost Tengo Regeneración 3 Resistencia 3 Resistencia al fuego 3 Y Soul Freak No tengo ni idea de lo que es, pero también lo tengo Pero da igual, venga, va Me elijo la... ¿Esto qué es? Una espada de puertas de madera blanca De... De... Aquí tenemos... ¡Oh! Un arco-espada ¿Un arco-espada? ¿What? Sí, 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 sí Es un arco... Es... A la vez espada y... 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 y arco Eh... ¿Esto qué es? ¿Qué me ha tocado? A ver... Un Rocket Creeper Madre mía Aquí tenemos una poción de... Eh... Veneno Y aparte también... Un hombre lobo Bueno, a ver qué tal sabe la cosa ¿Estás... ¿Estás preparado y cachira, ah? Sí, súper preparado Voy a ganar Ok, pues... Tres... Dos... Uno... Ya... Vale... ¡Oh, Dios mío! Me ha tocado esto ¡Hombre lobo por aquí! ¡Vamooos! El hombre lobo... Es verdad que por hoy día... No, no, no hace de hombre lobo ¡Ah! No, yo lo mato, no pasa nada ¡Oh, la tira! ¡Ah! ¡No! Casi me tiran, casi me tiran ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Tedí, tedí, tedí, tedí! ¡Oh! Vale, le damos, le damos con el... El espadarco El de por aquí Cuidado, cuidado Tengo que aprovechar que tengo más velocidad que tira ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dio, me dio, me dio, me dio! ¡Ah! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No! ¡Estaba a medio corazón! ¡Jajaja! ¡Uff! Soy dura de Rohen, ¿eh? ¡Uff! Me ha costado un montón, ¿eh? Ya lo sé, porque yo soy una crack Me ha costado muchísimo matarte, vale Y hago el Rocket Creeper que hay yo ¡Pum! Ok, espadarco fuera Las flechas... ¡Eh! Ah, bueno, que también tiene infinidad O sea, que tampoco he gastado flechas ni nada Pero bueno, en fin Todo esto fuera Y esto por qué se ha rotado Ah, por el Rocket Creeper Creeper Venga, vamos a darle a... Espada de Esmeralda A ver, pues yo le doy... ¿Eso qué es? Yo no... Yo... Yo no he sido Mira, está una flecha A ver... ¡Oh! ¡Otro espadarco! ¡Otro espadarco! Pero este espadarco hace más daño todavía Porque hace 10 años de ataque El otro hacía 4 solamente Tira Y una... Un spawn de... De avispa Aquí tengo Una poción de lentitud Y... Un slime A ver... ¿Estás preparada? Tira Ay, creo que sí Venga Venga 3... 2... 1... ¡Ya! A ver... El slime por aquí Pones de lentitud No sé si te habrá dado o no Y... ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale ¡Eh! Espadarco ¡Eh! ¡Mi espada! Esa beca ¿Cómo? ¿Por qué ha tirado la espada? Tira Vale, le di, le di Le di, le di, le di ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dónde está! ¡Que no te ve! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, Mortina! ¡No te vayas para allá, chaval! ¡Ven a por mí! ¡Uy! 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 ¡Ven a por mí! ¡Venga, por qué no soy un cagate! ¡Voy a por ti! ¿Hay algo moviéndose ahí? ¡Ah! ¡Es la abeja! ¡Es la abeja! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uuu! ¡Cuidado! ¡Que me da! 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 ¡Ojalá se caiga, tío! ¡Voy a matar! ¡Eeeeh! ¡El slime va por ti también! ¡Uy! ¡El slime me quiere! ¡Venga, vamos! ¡Voy a por ti, tira! ¡Voy a por ti! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿No has muerto? ¡No muero por caída! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto... Espérate... Tepe... Espacio... Tirenka... ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¿Pero qué has hecho? ¡Tira! ¡Que me caigo sin querer! Soy una crack... No sé cómo me vas a ganar, ¿eh? ¡Ya! Yo tampoco lo sé... A ver... A ver... Tengo cuatro de hambre... Es que no me puedo matar tampoco... Tengo que sobrevivir con estos cuatro de hambre... Esby... Vamos a darle... Va... Dos puntos yo, uno tú... Está claro que quiero ver aquí... Es que, de verdad, es el crack, ¿eh? Estoy... Estoy muerta... Tengo una espada de Len... Caio 7 de daño de ataque... Una poción de... De curación... Y un motobug... Un motobicho... Un mechero, un creeper y un slimeball... Toma... Pa, 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 pa... Venga, a ver qué tal sale la cosa... Y una poción de resistencia al fuego, así que... ¿Preparada? Sí... Pues tres... Dos... Uno... Ya... Suelto esto por aquí... Que viene por mí... ¡Eh! La poción de curación que me tengo que curar... ¡Eh! Cuidado, 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 cuidado... Vale, he venido por aquí... Está metiéndole fuego a todo... Pero espera... Si a mí el fuego no me afecta... ¡Ah! 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 A mí el fuego no me afecta... ¡Tira! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Mi espada! ¿Dónde está mi espada? ¡Ah! ¡La tengo yo! ¡No! ¡No! ¡Me ha quitado la espada! ¡No! ¡No! ¡Me ha quitado la espada! ¡Me está atacando con mi espada! ¡Ja, ja, ja! ¡Por no haberla tirado! ¡No hay que te diga! ¡Atácame, atácame! ¡Tira! ¡Tú atácame! ¡Tú atácame! ¡Dame! 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 ¡Dame con mi propia espada! ¡Que no me haces nada! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿No hagas nada? ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Por qué no te mueres, tío? ¡Por qué no me hagan daño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué sería eso, tío? Es que aunque te daño con el puñito no me hace daño. ¡No me hace daño! ¡No me hace daño! ¡Me estás en ajuste! ¡Está mal de ventaja! ¡Me la voy a jugar! ¡Me la voy a jugar! ¡Me la voy a quitar la cabeza de Herobrine! ¡Venga! ¡Te has cogido la cabeza de Herobrine! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡La cabeza de Herobrine! ¡Uy! ¡Pero muérete ya, tío! ¡No! ¡Estamos en desventaja! Esta tía ha intentado matarme y yo solamente me conformo con construir y ya está. ¡Ya! ¡No es justo! ¡Estamos en muy... Ya, haz una cosa. Me quito la cabeza de Herobrine. Si llegas a mí, te dejo que me des y si me das, me matas. A ver, tiro. ¡Uy! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por jugármela. Esto es por jugármela. Y... ¿Qué te parece? No, en total. No tengo nada que perder. Vamos a hacer un todo grada. A ver qué tal sale esa cosa. Pero me voy a tirar. Espada pollo. Con esto todo hago daño. Eh... Tengo por aquí una poción de invisibilidad. Y por aquí... Un... Chest. Un Mimix Chest. Un Netherrack Sword. Vale, me la voy a jugar. Me la voy a jugar más todavía, Tina. Me voy a jugar un montón más. ¿Estás preparada? Vale. ¿Qué te ha salido al final? Eh... Una espada esta de Netherrack. ¿Sí? En una poción de Hakmi. Que no sé lo que significa. Ajá. Y luego... Eh... Spawn de... Esp... Araña. De... Madre de araña. Yo que sé. La poción de daño... O sea, la poción de Hakmi es de daño. ¿Vale? O sea, que si me das, me hace bastante daño. ¿Estás preparada entonces? Ajá. Vale. Tres. Dos. Uno. Ya. Ow akkor. Ja jajajajajajajajajajajaja. ¿Dónde estoy? Tira. Woooah. опас地 de daño. Noooon. Me contened el año, tío. Me ve. Me está viendo la particula, ¿verdad? Me está viendo la particula. La administrator. O, va por ti, va por ti. va por ti la madre de arañas si 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 bueno pues la mato total mira se bota la araña encima de ella y todo oh no 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 a ver a ver a ver cobre oh donde esta chaval al lado tuya hola no no como me ha visto de correr que se te ven en los pasitos asi oh de verdad no me acordaba tio he ganado he ganado tira ha ganado del todo o nada al final contra héroe bueno contra héroe me he quitado la la skin de héroe eh me he quitado la armadura de héroe chicos para que no se te viera para que no se me viera porque he tomado una poción de invisibilidad y digo con la poción de invisibilidad voy a trolearle aunque con la poción de héroe osea con la armadura de héroe le hubiera ganado antes pero bueno en fin la cosa era divertirnos de aqui tira me ha terminado ganando steve ganando a héroe siiii y bueno chicos pues nada esperamos que se haya molado un montón este video ya sabeis no por ser inmortal vas a ganar siempre porque al final la terminas liando porque se te va la cabeza se te sube la fama sabes te haces el tonto y al final te terminan ganando como ha pasado a mi asi que pueden quitar la lluvia chicos esperamos que se haya molado un montón este video asi puedes pulsar like y favoritos y nos vemos en el siguiente hasta luego adios 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 adios